Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Hoy estamos muy contentos por tener nuevamente un invitado de lujo. Él es el doctor Dud Stoner. ¿Cómo está médico? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien contentos. Claro, siempre, siempre. Contento de estar aquí, sobre todo. Sí, nosotros hemos estado muy contentos de que hayas aceptado la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema, por demás, controversial. Vamos a hablar sobre si la marihuana es dañina o benéfica para el ser humano. Y bueno, para eso les presento al doctor. Él es médico general, es especialista en medicina de urgencias, es especialista en medicina estética y anti-edad y es especialista en medicina endocannabinoide por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ahí con estas tres especialidades. Pero hoy nos vamos a concentrar en el tema de él o la cannabis. ¿Cómo se dice? La cannabis. La cannabis, muy bien. Recibimos muchas preguntas del Focus Group, tenemos muchas cosas de qué hablar hoy. Pero antes me gustaría que nos ayudaras diciéndole a la gente quién eres, de alguna manera para que te conozcan, porque alguna gente no sabe quién eres tú. ¿Dónde estudiaste, doctor? Pues bueno, yo estudié aquí en Tampico, estudié en la Universidad del Noreste. ¿De dónde eres? Soy de aquí de Tampico, sí, y estudiamos aquí. Posteriormente los posgrados, pues evidentemente me fui a hacerlos fuera de aquí del estado. Y el posgrado, pues el que está relacionado con este tema tan importante, pues bueno, ese lo hice en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, estuvimos allá algún tiempo estudiando para poder precisamente entender todo esto que no es nada sencillo. Y sobre todo que es algo que sí hay información, pero se ha estado dejando de un lado por todo el estigma que tiene este tipo de tema, ¿no? ¿Dónde estudiaste la primaria? La primaria la estudié en la primaria 20 de noviembre, aquí también en, bueno, en Ciudad Madero, ¿no? ¿Secundaria? Secundaria la estudié también en Ciudad Madero, es una secundaria que es la número 6, que pensé en Juárez Castro. Ok. Que precisamente antes eran los talleres, ¿no? Ya. De todas las secundarias, ahí mero. ¿Y la prepa? La prepa en el CBT 103. Correcto, y ya la carrera fue en la UAT. La carrera fue en la Universidad. Ah, no, perdón, en la UNE, es verdad. Estamos acostumbrados, ¿no? Como que algún tiempo la UAT era el único proveedor de esta carrera y después vino la UNE, con una gran facultad de medicina. Y también después el YES, ¿no? Así es. Que hoy tiene también escuela y el ICEST, ¿no? Sí, sí, claro. Pero muy bien, tú eres médico de la UNE. Así es. Muy bien, entrando un poco más en el tema médico, ahí me gustaría saber por qué esta mezcla de especialidades tan distintas, ¿no? Pues bueno, primero que nada empecé estudiando lo que era la medicina estética y antiedad, porque al momento de yo salir de mi carrera y todo, pues estaba así como desorientado, ¿no? Como yo no tengo familiares médicos, no había alguien como que me dijera, vente por aquí o haz esto para allá. ¿A qué se dedican tus papás? Uno es ingeniero geólogo en geología petrolera. Ok. Y mi mamá es licenciada en Derecho y en Asuntos Internacionales. Nada que ver con la medicina. Y mi hermano, pues igual ingeniero, ¿no? Entonces, yo soy el único médico, entonces no hay como una orientación, entonces yo empiezo a buscar solo mi camino. Me gusta la medicina estética, me gusta ayudar a las personas en la cuestión de la autoestima, porque eso tiene mucho que ver. Claro. Y empezamos por ahí, ¿no? Posterior a eso, empiezo a trabajar en la industria. Me doy cuenta que la industria, en las empresas donde se ocupa la salud ocupacional, también es muy importante saber medicina de urgencias. Y es donde me enfoco a la medicina de urgencias, ¿no? Ok. Me voy más enfocado ahí. Y posteriormente, conforme van avanzando los años, empieza a haber el auge del tema canábico, ¿no? Y a mí me empezó a como a dar la curiosidad de por qué nada de lo que yo estaba escuchando fuera venía en mis libros, ¿no? O sea, en mis libros de medicina yo me volvía... Hay un libro muy famoso que todos, todos, todos los que estudiamos medicina pasamos por ahí, que es Fisiología de Gaiton. Y es un libro internacional que está traducido en muchísimos idiomas y habla precisamente de la fisiología del cuerpo humano. Y es un libro que, o sea, es una cosota grande, sí, es un tomo gigante. Y precisamente de todo ese tomo viene nada más un párrafo como de este tamaño. Habla del sistema endocannabinoide, habla de los receptores y es todo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué uno de los libros más importantes de fisiología humana no lo abarca como debe de ser, no? O sea, ¿por qué? Y ya posteriormente me empecé a dar cuenta del por qué pasa todo esto, ¿no? Por toda la censura, todo el estigma, todo lo que tiene o lo que conlleva el tema del canabino. El tema de la marihuana no es nuevo, su existencia para nada es nueva. Pero en sí, el día de hoy está en auge cada vez más. Y por eso nosotros pensamos que era conveniente tocar el tema. Además de que nos están haciendo comentarios, oye, queremos saber más sobre esto. Y bueno, fue que buscamos la manera y nos supimos que había un profesional que podía hablarnos de eso y estamos muy agradecidos. Y es un tema que creo que se tiene que tocar. O sea, es necesario ya tocarse. El día de hoy en Tampico, Madero y Altamira ya hay una tienda que vende abiertamente productos que tienen que ver con el cannabis. Así es. Lo único que no venden es la hierba. Así es. Todo lo demás lo tienen ellos, ¿no? CBD y un montón de cosas, ¿no? Todo lo que se usa para… La paraphernalia. Exactamente. Entonces, creo que ya esto es algo muy importante que tiene que ser tratado. Y bueno, preguntas que nos mandaron que me parecen súper interesantes. Aquí van. Es este como… Haz de cuenta que es la sección como de las preguntas del público. Bueno, me preguntan, por ejemplo, ¿por qué el personaje de Dude, de Stoner? Bueno, el personaje surge de la necesidad, ¿sí? Del saber del cannabis sin poner en riesgo muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en cualquier lugar donde tú trabajes, en cualquier lugar donde tú te desenvuelvas profesionalmente, de cualquiera que sea tu profesión, si tú dices o tú comentas que te gusta el cannabis, que consumes cannabis, lo primero es un antidoping, ¿sí? Y después de eso, te corro el trabajo. Y después de eso, pasan muchísimas más cosas que, la verdad, a muchos nos gusta ahorrarnos, ¿sí? Porque demostramos de la manera más tranquila y de la mejor manera que una persona que consume cannabis no quiere decir que es una persona que está perdida, ni que no tiene una profesión, ni que no hace bien las cosas, ni nada por el estilo. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y al final depende de cada persona cómo lleve su consumo, ¿sí? Entonces, precisamente el Dude nace de esa necesidad y de también del decir que las personas no tienen a quién acudir de manera profesional para dudas acerca del cannabis y no nada más del cannabis, sino de cualquier otra droga, ¿sí? Porque si bien es cierto, mi especialidad es en el cannabis, también te puedo explicar cualquier droga, cualquier efecto que puede llegar a tener en tu cuerpo, cualquier tipo de droga que consumas. ¿En esa página tú brindas información? Así es. La brindo de manera libre y sobre todo de una manera pues más relajada, ¿no? O sea, más tranquila, que puedas llegar con confianza como a preguntarle a un amigo de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es muy como muy recto, muy cuadrado el decir, yo soy doctor y yo me digo esto. Consulte a su médico, ¿no? Exactamente. Entonces, yo te voy a hablar de eso, ¿no? O sea, se trata de que tengas la confianza de realmente preguntarme cuál es tu duda, porque luego me preguntan cosas del cannabis, pero no me preguntan exactamente la duda, ¿no? Por ponerte un ejemplo, me dicen, oye, ¿tú qué opinas acerca de las personas que consumen cannabis y tienen relaciones sexuales? Y yo, a ver, mejor pregúntame que me recomiendas o si está más chido lo que dicen que se siente más o cosas así y ya yo te podría contestar de una mejor manera, ¿no? Que al tratar de generalizar la pregunta y de esa manera abarco demasiado y a lo mejor ni siquiera contesto tu duda como tal, ¿no? Oye, pero es parte del estigma, ¿no? Sí, claro, claro. Que da pena o siente un riesgo la persona de ser juzgado. Claro, claro, totalmente. Y de hecho, o sea, todavía hasta la fecha, a pesar de que tiene un auge increíble, como lo dices, ya hay una tienda aquí en Tampico y en muchas partes de la República. Ya no es que va a pasar, está pasando. Así es, está pasando. Entonces, precisamente todo esto va muy de la mano con el poderles dar la información. Y más gente que la que usted se imagina la usa, ¿eh? Así es, personas que ni siquiera nos imaginamos la usan, entonces pues es como, bueno, o sea, yo te puedo asegurar que de la población en general, de la población médica que hay aquí en Tampico, al menos el 75, entre el 50 y el 75% de los médicos, médicos ya sean traumatólogos, ginecólogos, reumatólogos, pediatras, lo que quieras, o sea, la especialidad que quieras, al menos entre el 50 y el 75% usan cannabis. ¡Órale! Sí, como consumo normal y como consumo, hay unos que lo usan como consumo diario, otros como consumo recreativo, otros como consumo medicinal. Al final del día va a depender de ti qué tipo de consumo quieras adoptar, ¿no? Ya. ¿Qué es la medicina endocannabinoide? Es precisamente la medicina que estudia el sistema endocannabinoide, ¿y el sistema endocannabinoide qué es? Es el sistema que nosotros tenemos para procesar los cannabinoides de manera natural. Nosotros en el cuerpo producimos aproximadamente de entre 3 y 4 cannabinoides, ¿sí? Que son propios de nosotros y esos se les llaman endocannabinoides. Ahorita no me voy a poner tan técnico a explicarte cuál es el nombre y todo, porque sí, ahorita no los tengo tan presentes, pero son 4 de los más principales que se producen en el cuerpo y precisamente de estos 4 tenemos la capacidad todos de absorberlos, de procesarlos y desecharlos como un metabolito desechable, ¿sí? Y los que vienen de la planta no son endocannabinoides, son fitocannabinoides que vienen de la planta, ¿sí? Entonces, precisamente a esos les llamamos nosotros fitocannabinoides y los fitocannabinoides son el THC, el CBD, CBN, todo lo que conocemos como los 200 y tantos cannabinoides que tiene la planta, esos son. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona una cita médica con un médico endocannabinoide? ¿Puedes ir con un médico endocannabinoide por cualquier enfermedad? Sí, sí puedes ir por cualquier enfermedad, sin embargo, no todas las enfermedades se tratan con cannabis, ¿sí? La mayoría se pueden tratar o incluso no como un tratamiento principal, sino como un tratamiento coadyuvante, ¿sí? Al menos aquí en México es muy difícil llevar un tratamiento principal del cannabis porque no hay la regulación adecuada para los medicamentos, es la regulación legal, ¿sí? Porque los medicamentos ya existen, existen medicamentos europeos que son buenísimos, que ya te venden la tableta, por ejemplo, el que te mencioné hace rato que se llama Sativex, que viene su tableta de 200 miligramos, te la tomas y listo, para todo el día te dura tranquilamente tu efecto de relajación, tranquilo, de un efecto que nosotros le llamamos de homeostasis, que estás precisamente en un equilibrio, que tu cuerpo está tranquilo, está bien y no siente ningún malestar, ¿sí? Entonces, precisamente, pues, es lo que falta, ¿no? Entonces, por eso no te podemos asegurar que la enfermedad con la que tú vayas a la consulta sea una enfermedad que podamos tratar con el cannabis, pero sí se puede poder ayudarte de alguna manera con el cannabis para tu enfermedad, ¿sí? Ya. Hablando de beneficios, hemos podido escuchar o saber que tiene, es muy benéfica en el caso del dolor. Claro, claro, claro. Es muy benéfica en caso del dolor porque lo que hace, básicamente, hay unas sustancias que nosotros producimos en el cuerpo que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas, precisamente, son los precursores de la señalización del dolor, ¿sí? Entonces, esas prostaglandinas lo que nosotros hacemos es inhibir esa producción de prostaglandinas y evitamos el dolor, la producción del dolor. Además de eso, lo que hace es que tiene un efecto antiinflamatorio. No, no esperen, porque yo siempre les digo, tiene un efecto antiinflamatorio la marihuana, se fuman un churro y me dicen, todavía me duele la garganta. No, espérate, o sea, no se trata de eso, sino más bien se trata de que tiene un efecto antiinflamatorio. Llevo dos y no se me quita. Exacto, exacto. ¿Cómo le hago? Eso es muy común, es muy común que me digan eso. Y yo, a ver, espérame, es que yo no te dije que te fumaras dos porros y que se te iba a quitar, sino simplemente sí tiene un efecto antiinflamatorio, pero es un efecto más leve que el de una pastilla de naproxeno de 600 miligramos, porque el naproxeno ya está hecho, comprimido y concentrado para que tu cuerpo lo pueda absorber y que realmente esa dosis le funcione para que se desinflame, ¿sí? Pero el fumarte un porro, pues no te garantiza eso porque no sabes ni cuántos miligramos te estás aventando, ni de cuánta concentración es tú el cannabis que estás consumiendo, ni de qué tipo, ni de que sepa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos datos que tenemos que saber. ¿Pero hay forma de manejarlo? Claro. ¿Para quitar, por ejemplo, un dolor de espalda? Claro, claro. En lo personal, como experiencia personal, yo tengo mi espalda fracturada dos veces, tengo dos fracturas, dos vértebras fracturadas. ¿Cómo te fracturas dos veces la espalda? La primera vez no sabía, no supe que me fracturé. Me caí más o menos de la altura de un transformador, estaba en un árbol y estaba más o menos a esa altura, estaba colgado de una cuerda de perlón, se reventó la cuerda y yo fui a dar hasta el suelo de sentón, pero resbalando más o menos por el tronco del árbol, frenando un poco, y eso impidió que me fracturara completamente la vértebra, pero al final me la fracturé, tenía como 15 años. No fui al médico, apliqué de estarme durmiendo durante meses en el suelo porque no aguantaba la cama, y sano. Y posteriormente, tengo un accidente automovilístico fuerte, casi pierdo la vida, me hacen todos los estudios pertinentes y en los estudios sale que tengo una fractura, además de la que ya me acababa de hacer, porque me hago una fractura en una parte de la vértebra que es precisamente como la tapa de la vértebra, en esa parte me fracturo. ¿Y en cerca de la edad? ¿Una lesión de la otra? No, 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 no. Fueron aproximadamente como unos ocho años de diferencia. Entonces ya me pregunta a mí el traumatólogo, oye, ¿te habías fracturado antes? No, que yo sepa, ¿no? Te caíste y no sé qué, y lo primero que se me vino a la mente fue sacar y dije... Bueno, me caí tantito, de un árbol. Pero sí, entonces, yo debo de decirlo y siempre lo he dicho a todos mis amigos que les cuento y a todo mi público que me ve y que les cuento acerca de mi historia con el cannabis, es que yo era un detractor de la cannabis. O sea, a mí no me gustaba, mi hermano la consumía en mi casa y yo estaba en contra de eso, o sea, porque yo decía, no, eso está mal, a mí siempre me han enseñado que está mal, y no, 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 y no. Entonces, un día unos amigos me invitan, por alguna u otra cosa acepto, y ok, me gustó el efecto, porque era un efecto muy relajante, me reía mucho, lo disfruté mucho el efecto. Y posteriormente, pasaron muchos años, volví a consumir, todo bien, fue un poco incluso más gracioso, y de ahí empiezo a partir de que, a ver, déjame probar otra vez, porque quiero identificar los efectos. Y empecé entonces a adentrarme al mundo de la marihuana con los efectos primero. Después, me empezó a surgir ya más la idea, precisamente, del estudiar de por qué no viene esto en los libros, o sea, yo no sé lo que estoy sintiendo, la manera en la que yo conozco cómo explicarlo, pues es la manera médica, pero precisamente, pues no puedo hacerlo por esto, por esta situación, porque no existe cómo, aquí no, bien escrito qué es, ¿no? Entonces, me doy cuenta que al momento de consumirla de manera recreativa, se me empiezan a quitar mis dolores de espalda. Entonces, digo, ah, ya me puedo mover bien, puedo moverme así, moverme así, hacer esto, hacer el otro, y sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Y empecé a investigar, empecé en ese entonces a estudiar, y ya me di cuenta qué es lo que hace, ¿no? Realmente lo que tiene es un efecto antiinflamatorio, y si tú evitas, o más bien tienes un, tienes, por así decirlo, tú consumes cannabis y tienes como una barra de procesamiento, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tienes tu barra de procesamiento del cannabis, y el hígado, que es el que procesa el cannabis, te dice, ay, tengo que procesar todo esto. Y empiezas a procesarlo durante el día, ¿no? Y resulta que tú en la noche le vuelves a meter otra dosis, entonces se agrega otra barra para arriba, no creas que esto se deseche, esto se tiene que seguir procesando, y tienes un proceso continuo del cannabis. Ok. Sí. Entonces, al tener ese proceso continuo, tienes un proceso antiinflamatorio de manera continua, que fue lo que me pasó a mí, ¿sí? Entonces, por eso me di cuenta que el fumar de manera recreativa, y mientras más lo hacía, menos me dolía, ¿sí? Te mantenía sin dolor. Exactamente, al grado de que al día de hoy consumo en microdosis con un vaporizador medicinal, y sin problema, o sea, me quita el dolor, realmente no necesito alguna otra cosa. Y no ocupas analgésicos. No ocupo analgésicos, te soy bien sincero, yo hice resistencia a los analgésicos. Aparte son dañinos, ¿no? Bastante, sobre todo los opioides, ¿sí? Entonces, y eso sí causan una adicción terrible, ¿no? Y daños también intestinales. Daños intestinales, hepáticos, ¿no? O sea, increíbles, daños cerebrales también llegan a causar, entonces… Que en este caso, ¿esa microdosis no lo va a causar? No, no, de hecho, una de las preguntas que, así saliéndome un poquito del tema, una de las preguntas más comunes es, oye, ¿es cierto que se te olvidan las cosas ya cuando consumes cannabis? Y la verdad, realmente la pérdida de memoria siempre va a ir de la mano con el estado de intoxicación que tengas. Pero si tú consumes cannabis de una manera esporádica, de una manera responsable, no tendría por qué verse afectada a tu memoria, ni a corto ni a largo plazo. Ok. No, no, no. Órale, qué interesante. Y eso te ha ayudado a vivir sin ese dolor. Así es, sí. Que debe de haber sido un dolor importante, ¿no? Sí, 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 claro. Y de hecho, incluso… Si no la usas, duele, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, ahora que hace algunos meses estuve enfermo de COVID, me enfermé de COVID, pero antes de empezar a presentar los síntomas característicos del COVID, que era precisamente lo del escurrimiento nasal, todo lo que era el tema gripal, yo empecé con un dolor en la espalda. Y, pues, evidentemente avisé a mis jefes, que son médicos, y de que, oye, ¿sabes qué? Y mis jefes tienen años de conocerme, y me dicen, oye, este, que, pues, este, que raro, ¿no? O sea, tenemos años trabajando juntos, y es la primera vez que me dices que te duele la espalda, a pesar de que sabemos que tienes fracturas, ¿no? Y le digo, pues, sí, pero no sé qué onda conmigo, o sea, me siento fatal. Y sí, dos, tres días me hago la prueba, positivo a COVID. Ok. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que el síndrome inflamatorio que causa esta enfermedad, pues, está inflamándome la columna, está inflamándome la vértebra que tengo fracturada, y me causaba. No intensificó el dolor. Exactamente. Que ya a ese grado, con el cannabis, ya no me lo podía quitar, ya tenía que recurrir a analgésicos, pero tuve que recurrir a analgésicos menos potentes que los opioides, o sea, no llegué a los opioides ni siquiera. Y entonces eso es una gran ventaja, porque yo ya no tengo que recurrir a un tramadol, a una morfina, a una buprenorfina, para quitarme el dolor, ¿no? Por eso lo están usando con pacientes con enfermedades degenerativas, de las que son muy dolorosas. Así es, sí, es parte de, aparte de que las enfermedades degenerativas, aparte de causar todo eso, causan demasiado estrés a nivel corporal, ¿sí? Y ese estrés, evidentemente, pues, te descompone el estómago, te descompone todo. Claro, colita y nerviosa. O sea, el ánimo se te va al suelo, no quieres comer, o sea, te pones muy mal, la verdad, anímicamente te pones muy mal, y la cannabis te ayuda mucho en ese sentido, te ayuda mucho en levantar el ánimo, te ayuda mucho en generar esa hambre o ese estímulo del apetito, ¿sí? Y te ayuda mucho en lo que es la cuestión inflamatoria, ¿no? Fíjate que en la investigación que hicimos antes de hablar contigo, porque es la idea, ¿no? Claro, claro. Saber de qué estamos hablando. Profundizamos bastante en el tema. Pude hablar con una persona, no voy a decir su nombre, evidentemente, porque me lo pidió, que tiene un problema degenerativo y está acudiendo a quimioterapia y dice que, él le dijo a su médico, le dijo, sabes que yo uso cannabis y no quisiera dejar de usarla, ¿la puedo usar para ir a quimioterapia? Le dijo, es más, le dijo al médico, le dijo, úsala, qué bueno que la usas, te vas a sentir mucho mejor que los demás. Claro. Y dice que, ya ves que regularmente asisten varias personas juntas a ese tipo de quimioterapia, y dice que él salía en mucho mejor condición que todos, o sea, que llegaba y salía en mucho mejor condición que todos y además que se recuperaba mucho más rápido. Claro, claro, claro. Eso es así. Eso es totalmente cierto, ¿sí? ¿Por qué? Por las cuestiones, una quimioterapia partiendo desde el punto de qué es, básicamente es meter radiación por unos metabolitos o por unas moléculas, ¿sí? Que llegan a donde está tu proceso, este, tu moral, ¿sí? Entonces, el hacer eso, evidentemente por donde va pasando la quimioterapia, va molestando, evidentemente porque no deja de ser radiación. Y para que me entiendan la gente, el tipo de radiación que es, si yo se los explico para gente que es ingeniero, es radiación no ionizante. Perdón, radiación ionizante. ¿Qué quiere decir? Que desprende iones de tu cuerpo, o sea, lo desgasta, ¿sí? Y, básicamente, para que la demás, toda la gente me entienda, es como la radiación de un reactor nuclear, ¿sí? Prácticamente es eso, destruye el cuerpo. Pero como son dosis muy pequeñas, funciona específicamente para los tumores. Entonces, ¿qué es lo que hace el cannabis en esa situación? Trata de restaurar, evitando la inflamación, ¿sí? Y ayudando a, precisamente, a las células a que la mitocondria no se destruya. Porque, por donde pasa la molécula de la radiación, mitocondria que se destruye. Mitocondria que se destruye, célula que se destruye. Vale. Entonces, eso es parte de lo que evita el cannabis, ¿sí? Para que, precisamente, por eso la recuperación es más rápida. El estímulo del apetito es, precisamente, por los receptores que hay a nivel gastrointestinal, CB1 y CB2. Que esos, al estimularlos, pues, evidentemente, generan apetito. Y lo que nosotros, básicamente, conocemos, o lo que la raza conoce como el monchi. El monchi. Famosísimo monchi, de que, ay, se me antojó unos chocorroles con un trolelote, pero todo mezclado. Y catsup. Exactamente. Entonces, básicamente, es eso, ¿no? Ok. Y, pues, evidentemente, pues, todo lo que conlleva el consumo, ¿no? Doctor, antes de continuar, debo de hacerte este obsequio de nuestra gorra institucional de Navegante Podcast. Muchísimas gracias. Yo estaba viéndola y dije, ¿qué está haciendo esta gorra aquí? Y ahorita me quedé pensando. Dije, bueno, ¿qué pasó? Como no está el mono, ¿no? Es que, es que el tema es muy interesante. No, yo pensé que el mono estaba contento. No, la verdad es que está contento, está acá prendido. No, me estaba diciendo que no te había dado tu gorra. Sí, claro, claro, no. Es el obsequio institucional de Navegante Podcast. Gracias, gracias. Sí, mira, que excelente, médico. Gracias. Y combinó y todo. Claro, claro. Como debe de ser, correctamente. Muy bien. Fíjate, hablando de esto, ¿qué opinas de sus efectos en el estrés y en la depresión? Bueno, este es un tema muy amplio, ¿sí? Porque tanto el estrés como la depresión causan un sinfín de irregularidades, vamos a ponerlo así, o como de desequilibrios, ¿sí? En el cuerpo y de ahí viene todo el proceso. Para la depresión, específicamente, yo jamás, jamás, jamás he recomendado el cannabis. Muchos me dicen, Doc, es que yo tengo depresión, diagnosticada, consumo cannabis y me va muy bien, no tomo tanto medicamento. Pero tomas medicamento. Sí, ok. No conozco a nadie que cure la depresión con cannabis. Primero, número uno, porque el cannabis, a pesar de que hay dos tipos, que un tipo que se llama sativa es estimulante y el que es índica es narcótico, tiene un efecto más narcótico. Es el festivo, ¿no? Es el de la fiesta. No, el festivo es el estimulante, el sativo. Y el índico es el narcótico, es el que te da como más para abajo, más relajación, más introspección. Exactamente. Entonces, imagínate una persona con depresión que le llegas a dar una índica concentrada. Más para abajo. Exactamente. Entonces, por eso… Inclusive con la híbrida, ¿no? Sí. Entonces, por eso no es tan recomendable. No quiere decir que sea un rotundo, ¿no? No. Sino más bien es, no es recomendable hacerlo sin una supervisión médica adecuada. Correcto. Sí, ¿por qué? Porque yo te puedo decir, ay, sí te la recomiendo. Y al rato voy a tener una fila de gente diciéndome, Doc, mira cómo andamos y estamos consumiendo marihuana. Y aparte les vamos a aclarar algo a todos los que están viendo este programa. Si alguien quiere saber algo más específico, estamos hablando de algo general. Usted se comunica aquí a la página de Navegante Podcast para pedir el teléfono del doctor. Claro, claro. Y hace usted una cita médica. Claro, claro. Para que haga una valoración y le dé una respuesta a su caso. Así es. O sea, nada de lo que estamos diciendo aquí va a ser como una receta para usted. Así es. Aclarando. Así es. Pero sí puede usted contratar una cita médica profesional con el doctor. Claro. Que valore su caso y pues ya le dé un consejo más cercano. Claro, claro. Claro, sí, sin problema. Entonces, digo, partiendo de ese punto de vista de la depresión, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y en cuanto a la otra enfermedad que me dijiste, que es el estrés, el estrés sí funciona, tiene mejor funcionalidad la marihuana. No hay una como contraindicación que esta marihuana pueda generarte más estrés, no, pero tenemos que ser conscientes de que si el origen del estrés no es laboral, no es de una situación externa y es de una situación interna propia de nosotros, que porque tenemos, no sé, por ponerte un ejemplo, tengo un problema con mi novio y eso me genera estrés, pero ese problema no viene ocasionado por mi novio, sino más bien por mi inseguridad o por cosas así. Eso en un consumo mal dosificado puede significar una paranoia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho también, mucho cuidado en ese sentido. No quiere decir igual que es un rotundo o no, pero sí funciona muchísimo mejor para el estrés que para la depresión. Pero si hablamos de la persona que tiene, no sé, un estrés laboral importante que llega o el tema de la situación, digamos, situación económica, problemas de esa índole y está cayendo en un punto de vivir estresado, triste, no sé, con poco ánimo, ¿podría ayudarle? Claro, sí, sin problema, sí, 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 pero siempre, digo, siempre supervisado por un médico y, este, claro, definitivamente puede ayudarle y puede ayudar a mejorar su calidad de vida impresionantemente y además de mejorar la calidad de vida, cambiar la manera en la que se afronta el problema, porque quieras o no, la marihuana al momento de consumirla cambia tu proceso cerebral, ¿sí? Es como, por ejemplo. ¿De forma permanente o en el momento del consumo? Lo cambia de forma momentánea, al momento de que tú estás consumiendo, ¿sí? Y cuando uno se desintoxica o ya no tiene el efecto, ese proceso cerebral vuelve a la normalidad, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Conforme vas avanzando o vas consumiendo el cannabis, uno se va dando cuenta de cómo son los efectos que tiene sobre su propio cuerpo. Ok. Entonces, identificando esos efectos que tienen sobre nuestro propio cuerpo, nosotros podemos saber qué tanto podemos fumar o no para que nos haga el efecto deseado, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy, muy importante en ese sentido, ¿sí? ¿Y en el caso de la ansiedad? En el caso de la ansiedad es como la depresión. Hay que tener mucho cuidado porque la ansiedad, ahí sí hay un detonante específico que sí puede llegar a generar paranoia, ¿sí? Totalmente así. Y sobre todo, bueno, la recomendación general siempre ha sido no consumas cannabis de manera recreativa si tienes antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas. Ok. No lo consumas de manera recreativa. ¿Por qué? No por aguarles la fiesta ni por decir, ¡ay, ya me va a decir que ya no! No, 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 para absolutamente nada. Sino más bien es precisamente para evitar una mala pasada por el cannabis o que pueda llegar a detonar algo que ya traes por ahí y que el cannabis únicamente ayudó a detonarlo y entonces tú no identificas que lo ayudó a detonar, tú nada más ves que el cannabis te causó eso. Y los demás, ¿qué es lo que van a pensar? El cannabis le causó eso, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Pero no es como que un factor determinante, simplemente si tienes esos antecedentes mejor evitarlo, ¿no? Mejor evitarlo, sí. Pero sí, no, no es un factor determinante y en cuanto, regresando un poquito a la ansiedad, pues sí, sí puede ayudar en algunos casos, ¿sí? Es como el ejemplo que te ponía del depresivo con la índica, pues se va a ir para abajo, pues es lo mismo con el ansioso que le das una sativa. Se me va a ir para arriba y se me va a empezar a hacer paranoias en la cabeza, medio feas, y no va a disfrutar ni siquiera los efectos, ¿ok? Entonces, por eso hay que saber mediar qué es lo que le vas a dar a tu paciente. Si lo vas a ver desde la manera, desde el punto de vista médico, sí hay que, yo preferiría en vez de decirle al paciente ten y darle un puño de cannabis, mejor le diría, ¿sabes qué? Ten una caja de medicamento que se llama así, que es este tipo de hierba y que está estandarizado y que tiene su proceso de regulación. Y entonces ya con eso yo te empiezo a tratar con cannabis. Mucha gente piensa que el ir con el médico endocannabinoide es decir, ¡ay, me va a decir que fume! ¿Cuánto fume y cómo le haga, no? Exactamente, y no se trata de eso. Nosotros tenemos medicamentos que ya existen, ¿sí? ¿Aquí en México? Aquí en México no hay. No, en México no existen. En México lo único que existe es el CBD y lo voy a poner entre comillas, porque la mayoría del CBD que existe en México es CBD, ¿cómo se dice? Como homemade, o sea, hecho en casa, ¿sí? Hay unas personas que sí se dedican como a la estandarización, pero no cumplen, o sea, lo estandarizan, estandarizan los frascos, estandarizan a lo mejor el proceso, pero no cumplen o no están normados por ningún mecanismo de regulación de calidad. Y entonces al no tener esos mecanismos de regulación de calidad, ¿quién te avala para que realmente lo que te están vendiendo es eso? ¿Y cómo puedes comprar esos medicamentos? Esos medicamentos… ¿Los correctos? Sí, esos medicamentos correctos se pueden adquirir a través de un instituto que se llama Instituto ICAN, que es el Instituto del Cannabis. Entonces, ese instituto, si alguien quiere conseguir esos medicamentos, va con su médico canábico que tiene que estar adscrito al instituto, en mi caso yo estoy adscrito al Instituto ICAN, y ellos lo que hacen es que yo mando esa receta, ¿sí? Y ellos le cotizan directamente al paciente la copia de la receta. Oye, el doctor tal, te recetó esto, esto y esto, estos medicamentos los conseguimos en Europa, esos en Estados Unidos y este así, así, así. El arancel es tanto, te lo cotizo en tanto y lo tienes aquí para tal día, y eso es lo que te cuesta, ¿sí? Y ya ellos se encargan de hacer todo el trámite pertinente con mi receta para poder traer los medicamentos. ¿Son caros? Sí, sí, sí son caros. Hablando de caros, poniendo que caros es arriba de mil pesos, son caros. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el CBD y el THC? Ok, esa diferencia es una diferencia muy grande porque el THC lo que hace es que, básicamente es lo que nos produce el viaje, ¿no? El efecto psicoactivo, la sensación de, ay, siento más mis manos, siento como que han pasado dos horas y ya nada más pasaron cinco minutos. Es el que causa todo ese tipo de efectos a nivel cerebral, que por lo general el THC tiene más afinidad a un receptor que se llama receptor CB2, ¿sí? Y ese receptor CB2 es precisamente el que causa o el que tiene efectos psicoactivos a nivel cerebral. Entonces, el THC es más afín a ese. Y el CBD es más afín al receptor CB1. El receptor CB1 lo podemos encontrar en casi la mayoría de todo el cuerpo. Casi en todo, pero no en todo el cuerpo. Hay más concentraciones de CB1 a nivel muscular, musculoesquelético. Hay concentraciones de CB1 en mayor cantidad a nivel intestinal. Y, por ejemplo, de CB2, que vendría siendo el del THC, el del CB2 encontramos más concentración a nivel cerebral y a nivel estomacal. Entonces, esa es la diferencia. No se unen al mismo receptor y causan diferentes cosas. El CBD te va a causar unos efectos relajantes más discretos que los del THC. Y el THC, además de los efectos que ya tiene, te causa un efecto psicoactivo, ¿sí? Y eso, pues evidentemente es lo que le llamamos todos el viaje, ¿no? En el caso del CBD, ¿sí pudiera ser recomendable para los casos de estrés, de ansiedad? El CBD sí es más recomendable para casos de estrés, de ansiedad, de dolor y de personas que tengan enfermedades concomitantes como diabetes, presión arterial o que hayan padecido de algún infarto o alguna cosa así. Que ese tipo de personas que tienen enfermedades crónicas no se les recomienda consumir cannabis o cannabinoides, específicamente el THC. El consumir THC, lo que puede llegar a, por ejemplo, en una persona que ya sufrió un infarto o que tuvo un infarto y que consume THC, el THC, uno de los efectos secundarios es que taquicardiza. Entonces, empiezas a tener una taquicardia porque tienes una baja de presión, ¿sí? Y eso puede llegar a generar otro infarto o puede llegar a generar un problema cardíaco, una arritmia o alguna situación que puede comprometer tu vida. Entonces, no es recomendable precisamente por eso. Y por eso el CBD en esa situación, ¿sí? El CBD o la tintura cutánea, ¿sí? Que para que me entiendan que la tintura cutánea es el alcohol, ¿no? El que todos tenemos un bote de alcohol, le echas ahí las flores de marihuana y ahí lo dejas reposar y luego te lo pones para los dolores de las articulaciones y todo eso. En eso sí lo pueden usar porque el efecto de absorción es diferente, ¿sí? Pero directamente el THC no está muy recomendado para ese tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso sí se recomienda más el CBD en este tipo de casos para este tipo de pacientes o de personas que padecen este tipo de enfermedades y que sobre todo no quieren un efecto psicoactivo, ¿no? Quieren andar más como, más aterrizados, como decimos, más como, más conscientes, hacer sus actividades normales y todo, pero con los beneficios de la marihuana antiinflamatorios y que también van a quitar un poquito el dolor. ¿El CBD provoca adicción? No, ni el CBD ni el THC de ninguna manera provocan adicción. ¿El THC tampoco? No, ninguno de los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos, estos se, vamos a ponerlo en comparativa con el, con la cocaína. La cocaína tiene receptores nicotínicos, se unen los receptores nicotínicos y compite directamente contra la nicotina, ¿sí? Entonces, para yo poderme unir a ese receptor, ¿sí? Yo voy, yo molécula de cocaína y yo molécula de nicotina, llega más rápido la molécula de cocaína porque es más pequeña, ¿sí? Y la molécula de nicotina es más grande, entonces se une porque tiene más afinidad, pero el cuerpo dice, ya tengo, por ejemplo, en una placa, en una placa este de neurotransmisión, ¿sí? Que es básicamente donde están todos los receptores que nosotros tenemos, vamos a suponer que tienes este receptor de nicotina y tienes estos receptores de CBD. Entonces, llega, se une el receptor de nicotina y el cuerpo ya están saturados todos los demás y el cuerpo dice, oye, pero aquí tengo todavía más moléculas, ¿qué hago con ellas? Ah, bueno, ¿sabes qué? Déjame empezar a producir receptores para que puedan unirse esa molécula. Pero el crear estos receptores, ¿sí? Lo que condiciona es que vas a necesitar aumentar la dosis para poder funcionar de manera normal, ¿sí? Porque nosotros, de manera normal, producimos sustancias que son afines a los receptores nicotínicos. Entonces, si yo tengo más receptores nicotínicos de lo que yo produzco naturalmente en mi cuerpo, pues evidentemente mi cuerpo me va a demandar que yo administre esa molécula. ¿Para qué? Para que se pueda estimular y que esos receptores no queden vacíos y que yo pueda funcionar de manera adecuada. Con el THC y el CBD no funciona así. Nosotros tenemos receptores que los acabo de mencionar, que es el CB1 y el CB2. Esos ambos receptores lo que hacen es que no se reproducen en el cuerpo. O sea, por más que yo lo estimule, no va a crecer un receptor nuevo. Si naciste con 50, 100, 200, 500 receptores, son los que vas a tener toda tu vida o incluso pueden ir en decremento conforme vas aumentando tu edad, ¿sí? Entonces, evidentemente, esos receptores no se van a reproducir, por lo tanto, tu cuerpo no te va a demandar la sustancia. Lo que sí puede llegar a ver, que es de lo que se ha hablado mucho, es de la adicción psicológica. Que eso ya es diferente porque es adicción a un estímulo, a un estímulo de bienestar, ¿sí? El sentirse bien, ¿sí? Pero yo porque yo quiero buscar ese estímulo, no porque realmente lo necesite para funcionar de manera adecuada, ¿sí? Entonces, es de lo que más se habla o de lo más cercano a la adicción, vendría siendo esa como adicción psicológica. Clínicamente se traduce como en personas que son muy nerviosas, que están moviendo las manos porque no consumen, pero eso se les pasa alrededor de tres, cuatro días máximo y listo. O sea, no pasa absolutamente nada. No es comparativo como con el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia hay temblores, hay sudoración, hay vómitos, fiebre, alucinaciones. O sea, hay incluso un síndrome que se llama síndrome de Korsakoff, que el síndrome de Korsakoff es precisamente parte de una persona alcohólica que está en estado de abstinencia y luego vuelve a consumir alcohol y esto le genera una alucinación, ¿sí? Que se llaman alucinaciones de Korsakoff. Y esas precisamente son muy peligrosas, ¿no? Entonces, básicamente en el THC o en la marihuana no pasa eso. ¿En el CBD hay efectos secundarios? Efectos secundarios va a haber en todo, en todo. Pero son efectos mínimos, ¿sí? Sí puede haber, son muy mínimos, son como, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente documentados, documentados, que te puede dar náusea, que te puede dar un dolor de cabeza, que te puede dar algún mareo, pues nada más, es lo único. De ahí en fuera, y te voy a decir que eso se presenta, yo creo que en el 2 o en el 1% de las personas que lo consumen, ¿no? O sea, tiene mínimos efectos secundarios. Así es. Sobre todo porque es bien extraído directamente de una planta y sin tanto proceso, ¿no? Como tal. En el caso del cannabis que se usa el comestible, aquí están preguntando que si es verdad que es mucho más fuerte el efecto. No, no es que sea fuerte el efecto. Para esto hay... La persona que preguntó está curioso porque me pregunta y me contó una historia, ¿no? Para hacer la pregunta. Y te la cuento porque está chido. Dice que, pues, acostumbra a fumar. Ajá. Y va a una fiesta y le dicen, oye, pues, aquí ahorita no es fumada, es son brownies. Ajá. Entonces le dice, ah, pues, se le hizo como muy rosa y, ah, bueno, vamos a probar el brownies. Dice que lo probó y que, pues, no, no obtuvo nada parecido al efecto que buscaba. Ajá. Y dice que pasó un rato, una hora, algo así. Y dice que inclusive le pareció tan pésimo la experiencia que se fue a la fiesta. Ajá. Entonces a la hora y cuarto, dice él, que ya ese video de la fiesta iba a otro lugar y de repente ¡pam! Dices, ¿qué pasó? Así es. Salió el cohete, ¿no? Así es. Y disparaba al espacio. Básicamente, para poder entender la diferencia entre ese tipo de viajes o ese tipo de efectos, si es más fuerte o no, tenemos que saber que las dos principales maneras de consumo del cannabis es o fumada o comida, ¿sí? Entonces, la fumada tiene un, tiene, hace como un efecto, el efecto más bien se empieza a presentar como una campana de Gauss. ¿Qué quiere decir? Empieza despacio, va, sube, 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 llega a su pico máximo y baja, ¿sí? Ahora, cuando yo lo fumo, el efecto empieza de los tres a los cinco minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se absorbe a nivel de la mucosa oral, de la mucosa faringea, de la mucosa pulmonar, ¿sí? Y pues al nivel de los alveolos y de ahí en fuera no se absorbe ningún otro lado, ¿sí? Por donde pase el humo, se absorbe, ¿sí? Entonces, porque mucha gente también de que fuma y se lo aguanta, eso es otro tema también, que se lo aguantan para que le dé más efecto, eso también es una mentirota. Aguantar el humo. Aguantar el humo, eso es una mentira y hasta incluso te hace más daño, causa un daño pulmonar muy importante, el cual no debe de suceder, pero bueno, ahorita entramos en eso. El chiste es que tienes tu campana de Gauss, tres a cinco minutos, y tu pico máximo lo tienes aproximadamente como a los 45 minutos, una hora más o menos, y de ahí empieza a bajar, empieza a descender hasta que termina su campanita y ya tienes ahí tu triangulito bonito, ¿no? Ok. Entonces, pero el efecto de los comestibles no es así, el efecto de los comestibles no es una campana de Gauss, más bien el efecto de los comestibles es una meseta. No tienes efecto durante casi hora y media, y nada más de repente tienes un efecto súbito, rápido, y subes, pero como si fueran carreritas, sube rápido y se mantiene, tres, cuatro, cinco horas, ¿sí? Por lo general, en todas las personas que yo he visto que consumen de esa manera, por lo general coincide con que es la primera vez que la consumen, y el efecto a veces les puede llegar a durar hasta cinco horas, ¿sí? A una persona como yo, que tiene ya un poquito más resistencia, consume un poquito más seguido y todo, a mí me llega a durar una hora y media, dos horas, tres horas, a lo mucho el efecto de un brownie, ¿no? Y algo bien importante en los comestibles, sobre todo en los comestibles que hacen en casa, como los brownies, galletas, todo lo que tenga que ver con la marihuana que hagas en casa, nunca vas a tener la potencia exacta de cuánto le estás poniendo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no tienes manera de medirlo, ¿sí? Entonces, lo más que puedes hacer es que sea que quede completamente distribuido de manera uniforme, y es lo más que puedes hacer, pero la potencia, pues a ver cómo te quedaron de potente, ¿sí? Y a veces quedan tan fuertes que nada más te puedes comer la mitad, y hay veces que quedan tan suaves que te tienes que comer dos, entonces tú no sabes qué potencia va a tener. Si la persona que lo prepara no sabe cuánta potencia tiene, pues imagínate tú que te lo comes menos, ¿no? Entonces, por eso, yo jamás, 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 jamás recomiendo que la primera vez que consuman marihuana sea comestible, jamás. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser muy diferente, vas a enfrentarte ante un efecto nuevo, un efecto que te va a durar demasiado, y que no vas a saber identificar por más que te dure, ¿sí? Entonces, lo ideal es tener un efecto más leve, con un pico y un descenso más controlado, además que si yo consumo comestibles, yo no puedo cortar el viaje, pero fumado, ¿sí? Fumado, sí, tengo, me puedo ayudar de algunos receptores que embonan muy bien con la cafeína, que la cafeína es un antagonista, porque es un estimulante, sí, es un antagonista del cannabis, y de cierta manera no te va a quitar completamente el efecto, pero te va a ayudar exactamente, lo que, como le decimos, te va a ayudar a bajar el avión, ¿no? De hecho, yo por lo que he podido investigar, creo que lo más conveniente sería iniciar, quien lo va a hacer, para empezar, yo pienso que tienes que ser mayor de edad, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Y ser responsable, ¿no?, de lo que estás haciendo. La otra es empezar con una microdosis, para ir de menos a más. Así es. Pudiendo medir el efecto que está teniendo en tu persona, si esto te está funcionando para obtener algo agradable o no. Y es como que empezar de esa manera, y consciente de lo que acabas de decir, me parece muy importante, que el efecto fumado o fumada va a pasar, o sea, hay que entender que va a pasar. Así es. Y no va a tardar tanto tiempo. Exactamente. O sea, de hecho, si tú estás teniendo una microdosis, una microdosis no fue nada especial, usas dos y empieza a funcionar. Usas tres, pero empiezas a sentir algo que no te agrada tanto, es solo esperar. Así es. Y esperar poco. Así es. Y hay ciertas prácticas, entiendo, que pueden ayudar a que baje el efecto. Claro, claro, claro. Por ejemplo, una que leí es el ejercicio. El ejercicio. O sea, hacer alguna actividad física. Actividad física va a hacer que el efecto baje. Así es. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Que el efecto baje. Que baje. Bueno, leí también del CBD. Ah, el CBD. O sea, que cuando la persona usa CBD, por ejemplo, y después fuma, el efecto adverso del porro va a ser menor al alternarlo con cierta distancia del CBD. Eso lo leí y no sé si es verdad. No. Ahí ese sí te tengo que explicar bien porque eso no funciona así. Muchas personas piensan que los canabinoides compiten entre ellos y que al competir por un receptor, o sea, por ejemplo, yo nada más tengo un receptor aquí, un CB1, ¿sí? Y tengo una molécula de THC y una molécula de CBD. Y la molécula de CBD, porque es más afín al CB1 o al CB2, pum, se va a poner aquí. Ok. Entonces, y ya con eso, esta ya no se unió aquí. Entonces, no, no compiten de esa manera. Lo que pasa es que la molécula más fuerte y más grande siempre va a dominar, que va a ser la del THC. Se va a unir al receptor y si yo le meto CBD, lo único que va a hacer, va a ser un efecto que se llama efecto séquito. ¿Qué es un efecto séquito? Como lo dice su nombre, todos los canabinoides que consumas en ese periodo de tiempo van a aumentar o a producir o a aumentar el efecto o los efectos que puedas tener. O sea, en cuanto a duración, no tanto en cuanto a potencia, ¿sí? Estoy hablando de duración, los efectos los potencian duración, o sea, te va a durar un poquito más, ¿sí? Ok. Pero no como tal que realmente compita o que sea menor o que tengas menos efecto de alternas THC y CBD, no. No, no, no. Puede llegar, sí, a ser un efecto séquito. A lo mejor te va a pegar menos porque consumes menos THC, pero estás consumiendo CBD, pero te va a pegar más tiempo, ¿sí? Sí, hablaba, eso que leí de una, hablaba, de hecho era un ensayo, hablaba de microdosis y decía eso, que si la persona tenía como que un uso constante de CBD y de pronto alternaba con una microdosis de THC como para conocerlo, pudiera ser que el efecto fuera más noble. Nada más, de hecho decía que atenuaba el efecto adverso. Yo no sé, yo no usaría la palabra atenuar, pero diría más bien que es más noble el efecto. ¿Menos agresivo? Ah, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, hablamos de la parte de los comestibles. Ajá. ¿Qué opinas del tema de la microdosis? Porque también comprendo que el efecto, vamos a decir, de usar una microdosis cada cuatro horas es diferente a fumarse un porro. Claro. Y luego fumarse otro en la noche. Claro, 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 definitivamente. Son cosas diferentes en el sentido de que la microdosis, ¿sí? Te va a ir adentrando o te va a permitir disfrutar de efectos más específicos, porque no todos los efectos se presentan al mismo tiempo. Conforme tú vas subiendo en esa campanita de Gauss que acabamos de describir, ¿sí? Vas teniendo, conforme vas subiendo el efecto, vas teniendo más efectos. Entre los efectos más, vamos a suponer, más visibles o más identificables, está la disociación del tiempo, que es cuando ha pasado dos, tres minutos y tú ya piensas que pasaron tres horas, ¿sí? La siguiente... ¿Ocurre al revés también? Que pasa mucho tiempo y piensas que ha pasado muy poquito, sí. Sí, sí, es una disociación completa del tiempo. La memoria a corto plazo se ve afectada, pero en una intoxicación más fuerte. El estado introspectivo todavía en una situación más fuerte y así conforme vas subiendo, ¿no? Que es cuando dice el meme, ¿no? Que se queda viendo a las hormigas llevándose la bacha. Ándale, tal cual, ¿no? Tal cual, ¿te qué haces? Como pensando y todo. Exactamente. Entonces, conforme vas consumiendo más dosis o más miligramos, evidentemente, vas a tener más efectos. Entonces, por eso la microdosis, el fumar microdosis cada cuatro horas, cada dos horas, cada seis horas, te va a ayudar a que tú puedas medir específicamente el efecto que tú quieres. Y eso te ayuda a que no sea tan agresivo el cannabis en el sentido de que, pues, eres un consumidor que a lo mejor no consumes de manera ácida o de todos los días, pero quieres ese efecto, entonces tienes que consumir de esa manera para poder llegar a ese efecto. Aparte que es más noble los monchis también, ¿no? Claro, claro, claro. Un monchis, la verdad, de un porro, o sea, sí es un monchis pesado, ¿no? O sea, yo he terminado yo, en mi vida, en mi vida, te lo juro, me he comido diez tamales de una sentada, más que una vez que me fumé un porro que me invitaron, que estaba buenísimo. Pero, o sea, yo estaba consciente de que ya estaba lleno, incluso sentía ligero dolor abdominal de lo lleno que estaba. Y quería seguir comiendo, ¿no? Pero era por el estímulo tan fuerte que traía, ¿no? Entonces tuve que parar, dije diez tamales, no, esto ya es una exageración. Y paramos, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que el monchis se me haya quitado o que se me haya quitado el hambre. Entonces, por eso hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero sí, esa es la ventaja que tiene la microdosis. Aparte de la microdosis, te va a ayudar precisamente, por ejemplo, si yo no quiero un efecto tan potente de manera psicoactiva, pero sí quiero el efecto antiinflamatorio, lo puedo obtener, ¿sí? Sin necesidad de fumarme todo un porro, ¿no? Inclusive el del bienestar, ¿no? Claro, 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 totalmente. Porque de hecho, yo quiero entender, y ahí me gustaría que me lo clarificaras, que si no quieres correr el riesgo de un efecto, vamos a decir, no creo que es psicótico, vamos a decir, de un efecto paranoide, te arriesgas mucho menos con una microdosis. Claro, claro, claro. O sea, el riesgo que estás corriendo es súper menor. Claro. Y mucho más controlable, aparte. Claro. Y todo parte de lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, ¿no? La campana de Gauss, los efectos que se van presentando conforme a los miligramos. Pero como que eso lo tiene que entender la raza, porque la verdad es que creo que es medular entender esta parte. Claro. Mira, no es como en el alcohol. El alcohol, para empezar, a diferencia de la marihuana, es una droga permitida. Ajá. Ok. Yo lo he dicho en montones de foros, es una droga. O sea, tú podrías llegar al restaurante y decir, me da por favor una dosis de droga de aquella que está mezclada con caña y que se llama tal cosa. Pero tú lo podrías pedir así. Claro. Y estarías pidiendo algo correcto. Claro. Y todavía pudieras decir, me da de esa droga depresiva, anestésica, por favor. Sí, sí, sí. Y estarías en lo correcto. Totalmente. Bueno, pero resulta que el sistema no ha satanizado al alcohol, como ha satanizado a la marihuana. Ok. Ha satanizado al alcohólico. Ajá. O sea, a esas personas que desafortunadamente perdieron el control. Así es. Porque cualquier persona puede ser alcohólica. Así es. Dígame usted, doctor, que estoy equivocado. Cualquier persona que tú la mantengas en contacto con esa sustancia de manera permanente y cotidiana, va a terminar generando una adicción. Claro. Porque la adictiva es la droga. Así es. No es la persona. Así es. Pero al sistema le conviene decir que ese pobre individuo es el único que está malito. Así es. Todos los demás que están en el camino, esos están bien. Bueno, entonces, en el alcohol la gente empieza a beber y empieza a sentirse atraído porque la sustancia lo provoca. Y camina y camina y camina en ese sendero hasta que no tiene control de la sustancia. Bueno, es mucho más difícil aplicar una microdosis de alcohol. Claro, definitivamente. Casi imposible. Porque el alcohol, si tú no lo paras ya, o sea, si tú no dices dos, ya. Oiga, tómese la última. Ya no. Si no tienes esa fortaleza para detenerlo, no va a haber manera después de cierta cantidad que tú tengas la voluntad para detenerlo. Claro, claro. O lo vas a detener en muy malas condiciones. Totalmente de acuerdo. En el caso de la maniwana, no. Entonces, hay la oportunidad de que si vas a incursionar en esto, lo camines despacio. Claro. Para que vayas entendiendo. De hecho, va a ser muy difícil que una microdosis te provoque un gran cuadro de ansiedad. Claro, claro. O de paranoia. Claro, totalmente. La única manera en la que eso pudiera llegar a suceder es que ya estuvieras a nada de una crisis. Por ejemplo. Y yo creo que nadie en su sano juicio, estando casi frente a una crisis, se va a consumir ese tipo de sustancias, ¿no? Difícilmente. Prefieres a lo mejor hacer otras cosas. A menos se crea que lo va a ayudar. Exactamente. Entonces, yo digo, lo que siempre he pensado es que, por ejemplo, en el consumo del cannabis, ¿sí? Tiene, número uno, las personas que quieren probar o que quieren incursionar en este tipo de mundo o en este tipo de drogas, ¿sí? Lo que hay que hacer es, así como tú lo mencionas, es ir poco a poco, ¿sí? Y siempre la recomendación que les hago para consumir cannabis es, número uno, que seas mayor de edad. Número dos, la primera vez que lo pruebes, hazlo fumado o vaporizado. Y número tres, no lo hagas en una fiesta ni en combinación con otras drogas. Porque eso, de eso parte mucho el efecto que pueda tener en tu cuerpo. Y aparte se debe estar acompañado de alguien que conozca el tema, ¿no? Con alguien de confianza. Y que conozca. Así es, ¿sí? Yo siempre, a mí, yo he introducido a muchas personas en el mundo del cannabis. Y luego me dicen de que es que yo no sabía que era así. Yo la primera vez que la probé, me dieron un bravo en una fiesta y andaba medio pedo. No, hombre, me vomité, me hice de todo y no me gustó, ¿no? Y le digo, pues es que desde ahí estabas mal, ¿no? O sea, como por qué la probaste así, ¿no? Aclaro, a todos se nos hace bien fácil y estando bajo algunos alcoholes. Pues tomar una decisión, ¿no? O sea, tomar ese tipo de decisiones. De hecho, no estás tomando una decisión. Si somos muy estrictos, estás reaccionando a un estímulo. Así es. Y es como, ¿quieres? Sí, préstamelo, ¿no? Entonces, digo, no, no, este, no, si esas cosas no se cumplen la primera vez que vas a fumar, yo, en lo personal, no recomiendo que lo hagas. Sí, entonces, precisamente por eso, porque se llevan malas experiencias y he tenido infinidad de gente que me dice, es que la marihuana es pésima, pero pésima, ¿por qué? Explícame, ¿por qué? Es que yo una vez fumé, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo estabas? ¿Cuál era la condición? ¿Qué te pasó? No, pues me puse muy mal. Bueno, y nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Estabas tomando cuando la probaste? Sí. Bueno, ya con eso me contestaste todo. Ya no necesito saber nada más. No necesito saber si estabas o no estabas o lo que sea. Ya. O sea, estabas combinándolo con otra droga, ya, desde a partir de ahí, o sea, partiendo de ahí ya todo está mal, ¿no? O sea, no debe de ser así, sino tienes que ponerle el cuidado que debe de tener, ¿sí? La persona empezó con una microdosis, usó una microdosis, se siente más o menos bien, usa otra, se siente como que esa bienestar, platica, se ríe eventualmente, tal vez no aquella risa descomunal, pero está contento, ¿no? Se le está pasando bien. Y dice, bueno, voy a intentar otra más. La intenta y ahí ya se siente como un efecto que pudiera parecerle adverso. ¿Cómo puede bajar de ese efecto? Lo ideal siempre, y como lo mencioné hace rato, es lo más sencillo es el café. ¿Tomar café? Sí, es algo que tenemos en casa, es algo que puedes conseguir casi en cualquier lugar y a cualquier hora. De hecho, puedes tener ahí tu cafecito, ¿no? Sin problema. Yo siempre les digo, cuando voy a acompañar a alguien que va a fumar la primera vez, siempre les digo, cómprate un café, si te gusta frío o caliente, como te guste, cómprate una coca y cómprate algo dulce o salado, o sea, algo que te guste comer, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar en el punto en donde si tú no te sientes cómodo, eso nos va a ayudar a traerte de regreso. Y todos se quedan así, cuando les digo eso, se quedan así como, ¿cómo que de regreso? O sea, ¿dónde voy a ir? No, 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 espérate. Cálmate, por favor. Traerte de regreso. Al bienestar. Exactamente, a que te sientas bien, porque el viaje, también mucha gente me dice, es que tuve un mal viaje. Es que, pues sí, pero porque te fuiste por ahí, ¿sí? Te fuiste con tus ideas, te fuiste, y nadie te orientó a que no te fueras por esas ideas o por esas cosas, ya que te concentras a lo mejor en otras situaciones, porque evidentemente tus problemas cerebrales están alterados, ¿sí? Entonces tienes, tiendes a irte hacia donde el pensamiento va, tú te vas. No controlas de manera consciente tu pensamiento y te puede llevar a pensar mil y un cosas, ¿no? ¿No dicen que se asocia con tu estado de ánimo, la marihuana? Sí. O sea, que no es como el alcohol, por ejemplo, la persona está triste y toma, y a las primeras dos o tres se pone alegre, la garabía, la euforia, y luego toma cuatro o cinco, y ya está cantando y se para arriba de la mesa, y luego se acuerda otra vez de su tristeza y llora y demás. No. Acá no, o sea, como que si estás triste, te da la triste, que estás feliz, te da la feliz. Exactamente. Así es, tiene mucho que ver con el estado de ánimo por los neuroreceptores, precisamente. Entonces no es conveniente hacerlo si estás triste. No, por eso de ahí partimos a que no siempre es recomendable hacerlo con depresión. Exactamente, es como todo va, es como rompecabezas. Pues sí, porque estamos hablando contigo, pero... Es que hubiéramos hecho un desmadre, no, no, excelente, ok, sí, sí. Así es. Eso toma sentido. Totalmente. Bien, el café puede hacer que la persona... Vaya disminuyendo el efecto... Más rápidamente. Un poquito más rápido, y sobre todo vas a sentir, yo siempre lo he dicho, es la familiaridad, ¿no? O sea, el sentirte, yo creo que un café, o sea, el aroma del café, también tiene mucho que ver con la tranquilidad de la persona. Casa, hogar, tu vida. Exacto. Nos sitúa... Esatrizar mentalmente. Exacto, nos sitúa también en una situación más segura, ¿no? Entonces es como lo asociamos a... ¿Quién toma café en casa? Mamá, papá, abuelos, ¿no? Vuelves a la lógica, ¿no? Exactamente, entonces vuelves como a... Ah, pues, espera, esto va a pasar, todo va a estar bien, cafecito, tranquilo, no, no. Y entonces empiezas a regresar y empiezas a como a tener un mejor viaje, ¿no? Pero además la cafeína... Compite, compite directamente, es un antagonista, ¿sí? O sea, que no es solamente un efecto psicológico como el que mencionas, sino aparte de un efecto celular. Exactamente, es un efecto a nivel de los receptores, ¿sí? La cafeína no es competitivo, sino es antagonista. Aquí quiere decir que estimula un receptor que puede bloquear el receptor CB1 y CB2. ¿Cómo describir el efecto de esa primera dosis para... O cómo podrías describirlo para alguien que nunca ha fumado? Bueno, yo siempre se los describo que al principio no van a sentir absolutamente nada. Estamos hablando de que lo fuman como un cigarrillo. Vamos a hablar de cero, como un cigarrillo, lo prende, fuma, inhala y exhala. Y exhala. Y ahí es, esa es una dosis. Esa es una dosis. En esa dosis no vas a sentir absolutamente nada de manera instantánea. Ok. Porque eso es lo que muchos esperan. No vas a sentir nada. Posteriormente, lo que vas a empezar a sentir es tu cuerpo extraño. Como si tú controlaras una máquina y tú estuvieras concentrado únicamente aquí y todo lo demás es máquina y no te pertenece. Entonces, empiezas a sentir tu cuerpo de una manera diferente o ajena. Entonces, tú dices, cabrón, te sientes como raro, como diferente, no sé, como si no estuviera en mi cuerpo, como si alguien más o como si algo más o como si yo controlara el cuerpo, pero no lo siento propio. Conforme a eso va a ir subiendo el efecto y en ese momento lo que puedes llegar a sentir, lo primero que llegas a sentir es la disociación del tiempo. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir que todo va más lento, hasta incluso ves a las personas hablando así. Y eso es algo bien característico, de que, oye, ¿por qué hablas lento y no estoy hablando lento, estoy hablando normal? Y tú lo percibes como si estuviera hablando así, ya está un poco más tranquilo y así, ¿no? Entonces, empiezas con esas sensaciones y ahí se detiene, ¿sí? Con la primera, por lo general, si no es muy fuerte la concentración del cannabis que estás consumiendo, ¿sí? Entonces, llega más o menos como hasta por ahí. Ya en la segunda dosis, ya empiezas con un efecto más corpóreo, porque empiezas a desconocer tu cuerpo. Yo siempre les digo, me lo han referido muchas veces como, ¿sabes qué? No siento partes del cuerpo. Vas a empezar como a sentir partes del cuerpo extrañas. A mí me decía, por ejemplo, mi madrecita santa que yo la hice fumar, a mis padres yo los hice fumar, los hice probarlo para que se dieran cuenta de lo que yo estaba consumiendo. Y la primera vez que consume mi madre me dice, es que yo no siento el cuello. O sea, esta parte siento como si no fuera mía, como si no la tuviera y como si en cualquier momento, la cabeza se me fuera a caer. Y así lo siento, pero no pasa, ¿no? Entonces, eso es algo muy característico, ¿no? Puedes sentir eso, puedes sentir las manos, las piernas. A mí en alguna ocasión me tocó, tan intoxicado que estaba, una intoxicación muy fuerte, no sentía del cuello para abajo, no sentía nada, ¿sí? Pero era una intoxicación muy fuerte y aparte era combinada con alcohol, ¿sí? Entonces, o sea, no llegamos a tal grado, pero vaya, es como para tomar un referente de cómo se siente. En alguna ocasión, que sí fue una segunda dosis, que sí me pasó y que ese siempre lo describo, y siempre les digo, y cuando les menciono esto me dicen, no, no, ¿qué estás diciendo? Así me dicen. Yo lo que siento cuando pasan estos efectos es que en esta parte de aquí, de la parte de atrás del cráneo, así como están mis manos, siento así como si se abriera, así. Y siento frío esta parte de aquí. Pero esa es mi sensación. Y yo lo puedo decir, eso lo puedes sentir en otra parte del cuerpo, lo puedes sentir en la boca, lo puedes sentir en las orejas, y no te va a pasar absolutamente nada. Y en esa segunda boca nada, si es la primera vez, vas a empezar a sentir el... la taquicardia, la taquicardia. ¿Por qué? Cuando la taquicardia se empieza a presentar, quiere decir que está haciendo un efecto que se llama vasodilatación la marihuana. El momento de vasodilatar, tu presión baja de manera dramática y un método compensatorio de tu cuerpo es taquicardizar, que el corazón lata más rápido. Eso es algo muy normal, ¿sí? Y ya posterior a eso, ya se presentan a la tercera bocanada, ya se presentan los efectos más fuertes, que es la disociación más del tiempo, ya es una disociación más marcada del tiempo, ya es una... incluso puedes llegar a tener este... no disociación del... del tiempo, pero sí del... digo, perdón, no disociación de la persona, pero sí disociación del espacio. O sea, el yo querer agarrar y... ¡Ah, no lo alcancé, perdón! Y ya corriges y ya lo agarras, ¿no? Eso es como el... ¡Ah! Y luego lo agarras, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a pasar, ya son efectos más marcados, ¿sí? E incluso yo no los recomiendo que lleguen a ese grado, porque como son efectos que no conoces, no los vas a poder disfrutar. Entonces, vas a tener... Sí, apenas iba a preguntarte, ¿no ha sido padre nada de esto? No, no, no. ¿Estás de acuerdo? No, no se... Eso es como que, o sea, alguien que oyó como que nunca lo ha hecho, dice, oye, ¿y en qué parte cantamos? ¿En qué parte...? En la tercera bocana es cuando ya se empieza a presentar la famosísima risueña, siendo la primera vez, porque ya empieza un estímulo más fuerte, ¿sí? Las primeras sensaciones, a lo mejor no se escuchan tan agradables, pero realmente ni siquiera te das cuenta de que... ¿Qué ocurre? Ajá, porque no estás pensando... Estás ahí, aparte. No estás pensando en eso. Sí, no estás aquí, estás ahí. Simplemente estás sintiendo todo lo que te está pasando. Sí, lo estás viviendo, lo estás experienciando. Y eso es como que dices tú, bueno, pues va a pasar en algún momento, o fumé poquito y ahí se me pasa, o alguna cosa así, ¿no? Entonces no se escucha tan agradable, sin embargo no es desagradable el experimentar eso, ¿sí? De ninguna manera. Incluso, o sea, todas las cosas que les acabo de mencionar, pues realmente se escuchan desagradables, o se escuchan como inquietantes, ¿sí? Preocupantes un poco, ¿no? Exactamente, pero no es algo realmente de que preocuparse, simplemente son experiencias o sensaciones que son nuevas y que tú no comprendes. Y es una manera en la que yo te intento transmitir mi experiencia, ¿sí? Y la experiencia que he visto con las demás personas, porque eso sí es exclusivo de la experiencia, eso no está medido como tal, como el alcohol, de que dos, tres copas, cuatro copas, y ya estamos en, primero la desinhibición, luego la euforia, luego ya el estado de embriaguez, la pérdida de la coordinación, etcétera, ¿no? Entonces todo eso… Maljuicio, centrar en una sola cosa. Exactamente, entonces todo eso ya es más, es un poquito diferente, ¿no? Entonces por eso, partiendo desde ahí, sí es, se escucha feo, pero no es nada feo. ¿Qué es mejor? Pregunta una persona, muy joven, por cierto, ¿beber alcohol recreativamente o fumar marihuana? Yo creo que fumar marihuana, sí, fumar marihuana es recreativamente mejor, o sea, es por la baja incidencia de accidentabilidad. Cuando tienes, cuando fumas marihuana, no presentas un estado que se presenta en el alcohol, que es como el envalentonarse, ¿no? El yo puedo hacer todo, el yo, yo, y caes en ese ego, ¿no? Cuando consumes alcohol, pero cuando eres, cuando, cuando consumes marihuana, no te da por hacer eso. Es como, por ejemplo, los que manejan borrachos, ¿no? De que yo puedo manejar, yo, marihuana, pon a alguien marihuana y dile, a ver, maneja, no, ni más, no agarra el carro porque no sé ni qué vaya a pasar, ¿no? Entonces por eso, no como. Aparte la agresividad también. Claro, claro, entonces como no caen en ese estado, no caen en ese tipo de estímulo, el chiste este, ¿no? Típico de que si le das a cinco personas, los encierras en un lugar y le das alcohol, es un problema que se van a pelear. Sí, sí, claro. Papá, ¿no? Y si los encierras a los cinco con un porro, con un porro, se van a hacer amigos, se van a conversar, iban a conversar. Claro, es muy diferente, es muy diferente el efecto. De hecho, incluso muchas personas me han preguntado de que si la marihuana en algún momento puede llegar a desinhibir al grado de presentar agresividad. Sí puede llegarlo a hacer porque sí ha habido casos, pero son casos muy raros y que tienen un antecedente muy marcado. Una persona, ¿no? En el individuo que es agresivo. Exactamente, de tendencias agresivas. En el caso del alcohol no, hay personas súper tranquilas que se vuelven agresivas. Exactamente. Como todas con el uso de cierta cantidad de alcohol. Exactamente. Esta pregunta me pareció muy interesante. ¿Es necesario hacer algún estudio previo para decidir si podemos usarla o no? Mira, es muy interesante. Sí, claro, estudio como tal no, pero al menos sí una entrevista, una entrevista con un profesional. ¿Por qué? Porque la entrevista con el profesional lo que te va a ayudar es a una valoración integral, en base a preguntas de tus antecedentes, qué tan riesgoso puede ser que puedas llegar a presentar algún efecto adverso o alguna situación que pudiera ponerte en peligro, ¿sí? Entonces, a lo mejor no tanto como un estudio, como una tomografía o estudios de laboratorio, cosas así, pero sí a lo mejor acudir con un profesional en caso de las dudas, Y aparte yo creo que también, sobre todo los jóvenes, pero también la gente mayor, entender que es mejor un ambiente controlado, ¿no? Claro, y para que sepas, porque no puedes ir con cualquier persona a comprarla, no puedes fumar cualquier cosa que te den, o sea, lo mejor es un ambiente controlado, claro, y pasar por el camino de un profesional, así es, creo que si existe esta posibilidad, ¿para qué corres los riesgos de usar algo que no conoces? Exactamente. Y vayas a correr, digo, el médico puede hacer algo por ti, claro, si en ese momento estás viviendo algo peligroso, pues claro que puede influir de muchas maneras, incluyendo la de una crisis, claro, aparte estás ahorita hablando con alguien que no solamente es experto en cannabis, sino en urgencias, así que por supuesto que mega sabes qué hacer si hay un problema, claro, definitivamente, entonces, yo siempre les he dicho, y a todo, y esto es para el público en general, ¿no? O sea, persona que vaya a consumir cannabis, siempre, siempre, siempre trate de preguntar todas las dudas que tenga, todas, 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 hasta el grado en el que ya estén seguros de poderlo hacer, ¿sí? Y que estén tranquilos, porque esas dudas, si ustedes consumen teniendo esas dudas, esas dudas les van a detonar en el momento, se van a manifestar, claro, y eso va a causar un caos enorme en su cabeza, o sea, en su pensamiento. Y fíjate que sobre todo, entiendo los jóvenes, ¿verdad? Pero la gente mayor que está sufriendo de dolores, que está viviendo cuadros de estrés importantes, que tiene tratamientos tan estresantes como la quimioterapia, a otras cosas, pues puede buscar un remedio, entiendo que el Parkinson también tiene, tiene algunas, claro, beneficios, ¿no? Claro, el uso de cannabis. Y, bueno, otra pregunta es de que, dicen que hay que evitar hacerlo en la edad temprana, que eso genera un mayor riesgo de psicosis. Sí, sí genera un mayor riesgo, no tanto de psicosis, o de enfermedades, pero yo a lo que, bueno, cuando yo estudié precisamente esto, nos hablaban mucho de un sistema que se llama sistema neuropsicoemocional, ¿sí? Que es el conjunto precisamente de las cuestiones neurológicas, con la psicología del individuo, y con las emociones del individuo. Ok. Este, esta, vamos a ponerlo así como, esta parte de nuestro cuerpo que se va desarrollando, esta parte que se desarrolla, se desarrolla, ese sistema neuropsicoemocional se desarrolla en edades tempranas, desde que estamos adolescentes, hasta que estamos ya alrededor de los 21, 22 años, se termina de desarrollar. ¿Qué se, en qué te ayuda ese sistema? Básicamente, para no meterme en tanto rollo, ese sistema te ayuda en decidir qué es más importante para ti en ese momento. Ok. Si es importante para ti consumir, si es importante para ti hacer una actividad que te va a permitir una ganancia para poder vivir y poder pagar tus necesidades. Ok. O irte a trabajar o ir decidir entre todo tu panorama de decisiones que tienes para hacer en todo el día, qué vas a hacer. Y créeme que todas las personas que tienen un desarrollo neuropsicoemocional adecuado, que no consumieron cannabis a tempranas edades, sino a partir de los 18, 20 años, no batallan para decir, hoy no voy a consumir, hoy me dedico a trabajar, hoy me dedico a hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesito primero hacer para yo poder entonces llegar a poder consumir. Y las personas que empiezan a consumir de una edad temprana, desde que están desde los 14 años, 13 años, que son jóvenes, que son inducidos por, no quiero ser tan específico en qué tipo de personas, pero yo creo que todos sabemos, el inducirlos al consumo de este tipo de sustancias a tempranas edades, cuando estén más grandes, van a tener, tienen más riesgo de presentar precisamente este tipo de situaciones como la que mencionabas, incluso también ansiedad, y al momento de tener o poder o querer decidir a nivel en tu abanico de decisiones o de lo que vas a hacer en el día, lo primero que vas a hacer es consumir. Ok. ¿Por qué? Porque se va al estímulo, al estímulo, al estímulo, y es un estímulo que tuvo desde pequeño. Y entonces dices, esto es lo correcto porque me voy a sentir bien. Ok. Y no va por ahí la cuestión. A ver, estas preguntas son muy interesantes. Si quiero ser un fumador activo, ¿qué precauciones debo tomar? Si quieres ser fumador activo, número uno, hacer ejercicio, ¿sí? Bueno, de todas las recomendaciones es ser mayor de edad, número uno. Pero de ahí, partiendo de ahí, hacer ejercicio porque evidentemente el fumar, estrictamente el fumar, el combustionar marihuana, causa daño a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, esa es una manera. Número dos, este, tener una salud adecuada, estarte revisando de tu salud, tanto de tu glucosa, de tu presión, de todas tus enfermedades que puedas llegar a tener o desarrollar, ¿sí? Y número tres, irlo haciendo de poco en poco, porque luego muchos quieren ser consumidores así, de que, ah, yo me quiero fumar tres, cuatro porros en una sentada, y hermano, te fumas medio porro y te quedas dormido, ¿no? O sea, no lo intentes porque al contrario, vas a llegar al palidón, vas a llegar a, eso va a ser peor. Ok. Y el palidón, digo, no hemos hablado todavía de eso, pero el palidón básicamente es una baja de presión súbita, que te hace sentirte mal, incluso hasta vomitarte, sudar frío, etcétera, es una muy mala pasada eso. Y es el resultado de un exceso, ¿no? Claro, totalmente. Dice aquí, ¿qué beneficios y desventajas me puede traer el consumo habitual? Beneficios, va, tu actitud va a cambiar, la actitud en cuanto a afrontar algunas situaciones, que se tornan algunas veces difíciles o complicadas, o no vas a perder, si eres una persona que es a lo mejor un poquito impulsiva, no vas a ser tan impulsiva, ¿no? No quiere decir que sea la solución, sino simplemente bajo los efectos no vas a ser tan impulsivo, vas a pensar un poquito más las cosas. Este, la, la, los, este, los contras es que evidentemente, pues el combustionar diario afecta el pulmón, daña el pulmón, mitocondrialmente el hígado por el proceso de estar todos los días consumiendo marihuana, también se desgasta. Muchos me van a decir, y ahí van a salir los famosísimos detractores, ¿no? De la marihuana, es que la marihuana también hace daño, y sí, claro, también hace daño, sí, también. Vivir hace daño. Totalmente, ¿no? Todos nos desgastamos, pero al final. De hecho, tan hace daño que al final te mueres. Claro, te va a desgastar tanto, te va, no te va a desgastar tanto más bien la marihuana como por ejemplo el alcohol. Claro. Sí, pero al final sí desgasta, sí hace daño. Hombre, fumar nicotina. No, peor. Y sus montones de venenos que tiene, pues no tiene nada más uno, la nicotina es uno de los montones de sustancias que tiene un cigarrillo normal. ¿Cuál es la forma más segura de consumirla? Yo creo que ahí en esta pregunta está hablando de esto. La forma más segura de consumirla es precisamente los babos, vaporizadores herbales. Este es un vaporizador herbal, pero este es un portátil. Hay portátiles y hay de mesa. Los de mesa, pues son para tener en tu casa, que llegas, pones tu cannabis ahí, sale el vapor y listo, no pasa nada. Te consumes ese vapor, lo fumas. Vaporizador herbal es porque vaporiza la hierba. La hierba. Porque hay dos tipos de vaporizadores. Ahorita te voy a explicar que este, ahorita lo vamos a abrir para que veas qué es lo que tiene adentro. Y estos, ¿eh? Máme tu vaso. Y estos, este de aquí, casi, casi. ¿Qué es? La cámara ahí lo está mostrando. Ah, perdóname, por favor, perdóname. así me lo, así me lo. Ofrezco disculpas. Señor productor, perdóname, por favor. No lo vuelvo a hacer. Pero básicamente, este es un vaporizador de extracto. Este, básicamente, ya viene precargado. Lo único que tienes que hacer es sacarlo del estuche, quitarle los envoltorios, y fumarlo. Pero esto... Ya tiene la sustancia ahí adentro. Ya, esto ya tiene la sustancia aquí adentro. Es decir, es marihuana, procesada de alguna manera. Así es. Hagan, haz de cuenta que a la marihuana la exprimimos, le sacamos todo el juguito ese que trae ahí. Ok. Que evidentemente, lo que realmente es esto, es un extracto diluido, porque la concentración natural de la planta es más viscosa. Y al momento de ser más viscoso, es muy difícil poderlo enfrascar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diluirlo con terpenos. Los terpenos son muy afines a la marihuana, y eso lo que ayuda, o los terpenos en lo que, además de la dilución, lo que hace es que tenga un buen sabor. ¿Sí? ¿Qué es que le ponen los sabores? ¿Qué de mango? ¿Qué de presa? ¿Es lo que hace la glicerina en los de nicotina? Exactamente. ¿Pero eso estamos hablando ya de la combustión de sustancias químicas? Es sí y no. No es tanto la combustión, es más bien la vaporización, o sea, llevarla a volatilizar precisamente la molécula, ¿sí? Y entonces consumirla, porque no es lo mismo combustionar. Combustionar es al momento de quemar como tal el producto, y aquí no lo quemamos, aquí lo llevamos a un punto de ebullición, para que éste se volatilice, y lo puedas consumir de manera volátil. Pero, bueno, entiendo, pero al final de cuentas estás consumiendo el vapor de una sustancia química. Así es. No de una hierba nada más. porque esto ya está procesado, porque esto ya le añadieron cosas. Eso hace que eso no sea tan bueno, ¿verdad? Exactamente, esto vendría siendo como el fast food de la marihuana, como... Ok, un Carl Jr., ¿no? Exactamente, exactamente. No es gourmet. No, y éste vendría siendo como la hamburguesa de casa, ¿sí? Como de mi abuelita, ¿no? Exactamente, porque éste lo abres de aquí abajo, y aquí abajo, si tú te das cuenta, trae, es como cafecito, trae como hierbita café. Normalmente la hierba de allí entra verde, pero aquí esto ya está vaporizado, ¿sí? Entonces... Ese es el residuo. Ese es el residuo, ¿sí? La hierba sale vaporizada, no sale quemada, no salen cenizas, esto es hierba todavía que se puede mezclar con alimentos y te va a causar un viaje, porque esto ya está vaporizado. Ok. Pasó, cuando pasa toda la hierba... No es basura. No. Toda la hierba que pasa por un proceso de calentamiento, pasa por un proceso que se llama descarboxilización. La descarboxilización básicamente es poner, quitarle la molécula que impide que se une el THC, haz de cuenta que el THC es el rojo, ¿sí? Y tienes una molécula aquí pegada al rojo, que este es el psicoactivo, y lo que hace la descarboxilización es que abre la molécula que impide, que se une el receptor aquí, entonces la quita con el calor, y esto se queda biodisponible. Y entonces esto ya se puede unir a un receptor. Entonces, básicamente... La pone disponible para el bioreceptor. Exactamente. Y eso, precisamente, esta hierba tiene menos concentración de THC, pero se puede consumir y todavía tiene concentración de THC. Inclusive benevolente, ¿no? claro. De hecho, lo que nosotros hacemos, o lo que normalmente la gente que tenemos este tipo de aparatos, lo que hacemos con la hierba que ya está vaporizada, es que la infundimos en yogur, en cremas, o cosas así, de tus alimentos diarios, o sea, literalmente, no tienes más que vaciar esto directamente sobre el yogur, lo revuelves y te lo comes. Y va a provocar un efecto. Y no te va a pasar absolutamente nada y lo vas a digerir súper bien. ¿Por qué? Porque no es nada malo, ¿sí? Entonces, precisamente por eso... No es una bacha, pero sirve. Exactamente. Es mejor que una bacha. Digamos. Entonces, básicamente estos vaporizadores es la manera más saludable de consumir marihuana. Que estos vaporizadores, por lo general, estos portátiles, como... No todos los portátiles, pero esta gama que es esta marca en específico que se llama Da Vinci, es una gama de las gamas premium, que son de grado medicinal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que están hechas exclusivamente... No están... Están hechas exclusivamente para el consumo medicinal con dosificaciones, porque te dice... Trae una perla de dosificación. Esta perla la giras y te hace más chica o más grande la cámara de vaporización. Correcto. Y eso te ayuda a vaporizar... A medir la dosis, ¿no? Exactamente. Y eso ya te da una medida un poquito más exacta de lo que estás fumando. Exactamente. ¿Cuánto cuesta? Esto anda alrededor de los 6 mil pesos mexicanos. Ok. Uno portátil de grado medicinal. Hay de grado recreativo, que son un poquito más económicos y puedes encontrarlos hasta de mil pesos, dos mil pesos. Y este utiliza hierba. Este utiliza hierba. Nada más. Nada más. No lleva ningún otro aditivo. No. Este le puedes poner hierba o puedes ponerle... ¿Es de baterías? Sí. ¿De cargador? Sí. Aquí trae su cargador, su puerto de este lado y la batería la abres de aquí arribita. Ok. Y saca su batería. Sí. Entonces, realmente lo que más ocupa espacio es la batería que todo el aparato. Todo lo demás. Así es. ¿Y el otro? Este es básicamente como este. Nada más que es otra presentación. Entonces, ¿esos dos no recomendables? Estos dos no son recomendables por varias situaciones. Número uno, causan una resistencia muchísimo más rápida que el fumarte un porro diario. Ok. ¿Por qué? Porque son más concentrados. Cada uno de estos trae una concentración aproximada de entre un 89 a un 90% de THC. ¡Ojalá! Y el porro, las hierbas que normalmente nos fumamos, esas hierbas traen una concentración de entre un 12, un 15% de THC. El porro que te fumas. Sí, nada que ver con esto. Y nada, o sea, efectivamente es un mundo grandísimo, ¿no? Grandísimo, grandísimo. Entonces, y ya vamos a suponer que hablando de las hierbas de competencia, que son las hierbas más fuertes, que son las hierbas más así como más premium que les llaman, esas hierbas contienen alrededor de un 25 a un 30% de THC. O sea, ni siquiera llegamos al 50% cuando estas cosas tienen hasta el 90%. Ya. Entonces, evidentemente eso te va a poner un viajesote, te va a dar muy buen efecto, pero al rato te vas a fumar un porro, te va a hacer, o sea, sabes que quiero otro porque no me pegó. Nada. Bien. ¿Para qué tipos de usuarios es más recomendable fumar? Híjuela. Siempre lo he dicho que fumar no es recomendable, ¿sí? Pero vamos a ponernos como más flexibles en ese sentido, específicamente para los usuarios. Realmente el consumo siempre va a depender de tu necesidad, ¿sí? No es tanto de que es que para esto se les recomienda esto, para esto se les recomienda otro, no. O sea, por ejemplo, si tengo un paciente que está, una persona que tiene padecimientos pulmonares, pues evidentemente no le voy a recomendar fumar, le voy a recomendar vaporizar o comestibles, que es lo más seguro. ¿Vaporizar? O sea, por ejemplo, esto no es lo mismo que fumar. No, 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 no. No, porque esto no combustiona, no prende la hierba, no la hace cenizas, ¿sí? Y además vas a poder realmente controlar una microdosis. Exactamente. Es lo que lo vuelve medicinal, ¿verdad? Exactamente. Esto precisamente por eso es medicinal, ¿sí? Porque tienes un mejor control incluso de las temperaturas de los cannabinoides que tú quieres, porque no todos los cannabinoides se volatilizan a la misma temperatura. Hay diferentes, por ejemplo, el THC se volatiliza alrededor de los 170 grados y el CBD se volatiliza muchísimo más abajo, como a los 115 grados. Entonces, te permite medir la temperatura adecuada para que tú tengas, ahora sí que el efecto más marcado de lo que tú quieres, en más de la temperatura. Claro, sí. Y eso se puede medir en el proceso terapéutico. Así es. Para encontrar exactamente el… Exactamente. Ya. ¿Cómo puede saber la persona si se está excediendo en su consumo? Eso es fácil. Cuando empiezas a sudar frío, cuando te da el palidón, básicamente, ¿no? Es lo que hablábamos hace rato, que el palidón básicamente es como la sobredosis de la marihuana, la sobredosis que puede llegar a pasar. No pone en peligro tu vida porque tenemos sistemas compensatorios hermosos. Es una pésima experiencia. Sí, es una experiencia horrible, ¿sí? Yo la he pasado muchísimas veces. Incluso personas que ya quieren… Amigos que tengo que me dicen, oye, vamos a echarnos unos gallos. Ah, sí, vamos. Vamos, yo llevo los míos, ellos llevan los suyos y empiezo yo a fumar y me ven que fumo y quieren fumarme, quieren seguirme el paso y el paso y el paso y el paso, pero yo les sigo fumando como si nada y mis compadres empiezan a decir, no, espérate, ya no quiero, ya no quiero. Espérate, es que nadie te mandó a fumar como yo fumo. O sea, yo fumo por mis dosis y eso es lo que yo consumo y tú debes de consumir tu dosis a como tú quieres, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente eso te lleva a una sobredosis y la sobredosis lo que va a causar es que vas a empezar a sudar frío, te va a bajar la presión, vas a sentirte mareado, nauseoso, ganas de vomitar. Inmediatamente después de vomitar casi todo se restablece, ¿por qué? Porque como es el sistema compensatorio más eficiente para subir la presión, apretar el estómago, devolver todo, en el momento de hacer presión abdominal tu presión sube automáticamente. Esta pregunta me gustó, o sea, me gustó. Dice la persona que entiende que está un poco mal mezclar la marihuana con el alcohol, pero a él le gusta la cerveza con marihuana, pero entiende que no está chido para él. Y dice que si tú crees que tiene algún problema, que use marihuana y cerveza sin alcohol. No. Yo entiendo que no. No, 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 porque ahí lo que… Está hablando de sabores, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no tienen la molécula del alcohol que es la que precisamente hace la interacción directamente. Pero va a poder disfrutar del rito, ¿no? Del ritual. Adelante. Y de hecho, mira, mucha gente me va a decir, y van a salir detractores ahí por ahí que van a poner. Sí, pero entonces… De hecho creo que va a haber de todo. Sí, me van a decir, explícame entonces por qué hay cervezas que son a base de marihuana y tienen alcohol. Sí, hermano, pero tienen alcohol y están hechas específicamente para que no tengan una concentración tan grande de marihuana que puedas disfrutar la cerveza. Ahora, esas cervezas no son para ponerte una peda, son cervezas gourmet para disfrutar. No vas a saber si estás pedo o marihuana. Exactamente, exactamente. Entonces, es como, pues oye, ¿no? O sea… Ya llegamos al final de este podcast, no sé ni cuánto duró. La verdad, creo que viví la disociación del tiempo. Pero estando marihuana, es correcto. Temáticamente marihuana. Claro, claro, claro. Ya para terminar, pues tengo aquí las cinco preguntas que tienen que ver con el mito, mitos y realidades de la marihuana. La verdad, sí súper rápidas, ¿no? Pero, a ver, ¿la marihuana es mala? Sí y no. Es como, es que no puedo decir… Ah, me ha valido, me ha valido madre. No puedo decir que sí y no puedo decir que no. Ok. Hace daño. Todo lo que consumimos hace daño. El azúcar también, la sal. Exactamente. La harina blanca, los industrializados que venden en el súper. Entonces… Los refrescos embotellados, los jugos. Partiendo estrictamente de ahí, yo creo que no podemos decir que es buena, ¿no? Ok. Pero no podemos decir que es mala porque tiene beneficios. Bien. Entonces, precisamente, pues está como en un border. Es riesgo-beneficio. Segunda, ¿los marihuanos son malos? No, no, definitivamente no. Yo creo que ustedes me lo podrán decir, ¿no? Si fumas, te vuelves loco y vas a quedar en la calle para que te lleve la patrulla espiritual. Para que lleguen y te digan, te han dicho, médico, que eres un tazo sobrado, el calzatanga de la mujer maravilla, la bala que mató a Colosio, la piedra que mató a Goliath, el carrito de la Barbie. No, 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 definitivamente no. ¿Qué tan medicinal es? Si lo ponemos en porcentajes, 70% medicinal, 30% recreativa. Los que la consumen son vagos. No. Doctor, debo decirte que es una de las entrevistas que más he disfrutado, en verdad. Es muy, muy interesante para mí tratar un tema tan complicado, tan estigmatizado. He podido tratar por mi trabajo con muchas personas con problemas severos de adicciones, gente con tendencia a suicida, problemas graves, ¿no? Pocas personas, te puedo decir, que yo he encontrado que tienen un severo problema con la marihuana. Eso me pareció muy interesante, pero nunca había podido hablar con alguien que realmente dominara el tema. Y eso, la verdad, me ha gustado muchísimo. Te manda muchos saludos, un buen amigo, ya te enseñó su fotografía. Claro, claro. Es mi médico, a quien le mando yo un gran, gran saludo a mi doctor, al doctor Bacerot. Claro, un abrazo, un abrazo, claro que sí. Y te manda saludos, te respeta como médico. Gracias, gracias. Y como amigo, como persona. Gracias, claro. Como maestro también, porque fuiste su maestro. Claro. Y, de hecho, cuando él me dijo, ¿sabes qué? Debes hablar con él, porque él sabe, conoce este tema. A mí me pareció una garantía, además de que mis amigos también hablan súper bien de ti. Gracias. Pero conocerte, créeme que se lleva, se quedaron muy, muy cortos. Además de ser una persona sumamente agradable, como profesional creo que nos has dado una tremenda cátedra. Este podcast podría durar mucho más, porque hay muchas cosas más que hablar. Yo creo que sí nos quedamos muy cortos, sí, claro. Pero tal vez, pues hagamos segunda parte, ¿no? Si estás de acuerdo. Claro, claro. Es más, aquí que la raza diga, ¿no? Sí, claro, claro. Que nos pidan, si quieren, segunda parte de este podcast, que lo pongan ahí en los comentarios y lo planeamos, ¿no? Claro que sí. Algo más que les quieras decir. Ahí están, sobre todo los que van empezando, ¿eh? Los jóvenes. Claro. La gente desinformada. Yo siempre les recomiendo que cuando quieran empezar en el mundo de la marihuana, siempre acérquense a un profesional. Conocemos mucha gente que tiene muchas experiencias, pero no por tener mucha experiencia, quiere decir que tenemos el conocimiento adecuado para recomendar tal o cual cosa. Entonces, siempre les recomiendo que se acerquen con alguien que realmente sepa del tema, que sea de su confianza y sobre todo, sobre todo, sobre todo, tengan un consumo responsable, ¿sí? Eso es algo clave para precisamente que las preguntas mito que me acabas de hacer sigan siendo un mito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo parte del consumo responsable. A fin de cuentas, este tema va a crecer. Claro. Es un hecho que va a crecer y estaría muy bien que estuvieran informados. Claro, claro que sí. ¿Dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te hagan? ¿Dónde te hagan? Tengo Twitch. En Twitch me pueden encontrar como TheDudeStunner. En Facebook también tengo una página que se llama TheDudeStunner. Y en Instagram tengo un Instagram que se llama Dr.Stunner. ¿Sí? Dr. Stunner. Y en Spotify también me pueden encontrar. Tengo, de hecho, cinco episodios del cannabis donde explico algunas cosas de las que ya hablamos aquí. Que también se llama Dr. Stunner, consultorio 420. ¿Igual pueden comunicarse a través de esas páginas para tener una consulta contigo? ¿O cómo pueden comunicarse contigo? Pueden comunicarse. Pueden enviarme un mensaje a mi página. O pueden incluso mandar un mensaje aquí contigo a la página del navegante y ya les mandas mi teléfono y sin problema. Yo me encargo. Perfecto, entonces puedes comunicar con nosotros y nosotros te contactamos con el doctor para que tengas una cita. Claro. Ha sido un episodio mágico. Eso de estar temáticamente marihuana me gustó. Claro. Entonces, estoy muy contento de haber tenido esta conversación contigo. Es un gusto que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos y amigas, aquí termina este maravilloso, este mágico episodio de Navegante Podcast. Hoy hablamos de la marihuana. Está en muchas partes de nuestra cultura, conocida como una maestra, una sanadora, una hierba medicinal de nuestra tierra y de muchas tierras. Así que, pues, creo que ha sido benéfico para todos. Si tienes más dudas, pues busca un profesional. Y lo que acaba de decir el doctor, creo que debe de quedar sumamente claro. Hay que tener muchas, muchas precauciones cuando empiezas a incursionar en estos mundos. Para mí ha sido un placer tener hoy con nosotros al médico Didud Stoner, médico general, especialista en medicina de urgencias, especialista en medicina estética y entidad, y especialista en medicina endocannabinoide. Pero además de eso, un gran maestro y un excelente ser humano. Así que hasta la próxima, amigos y amigas. Gracias, médico. Gracias. Gracias. Gracias.